Yo daré mi vida entera por sacarte de las penumbras Romperé con tu condena en este mundo que se derrumba Dame un poco más de tiempo con mi último aliento Yo lo daré para mostrarte el cielo entero En las nubes contigo me recostaré Y no es que la luz con la brisa Y no es que la luz con el viento Tiene la intensidad de tus ojos Tema más que el fuego y se refleja en vidrios rotos Prometo que un día verás los ojos Abreciéramos los tonos más rojos que ofreces Entre las sombras de amor Tú eres el mayor destino Caballo, caballo Por eso es que mi amor me recuerdas tanto Caballo, caballo Nos colamos con la brisa Y navegamos con el viento 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 Preg Y navegamos con el viento Y navegamos con el viento